hola amigos y amigas de youtube disculpen por no tener la edición de siempre la intro y todo eso es que lo que pasa es que mi computadora se abrió incluso hasta que compre otros y por el momento voy a ver los vídeos así porque me había acostumbrado a tener mi edición propia de mí y muy bien una vez haber dicho esto ya les voy a enseñar a cómo éste a componer una imagen de portada de una canción por ejemplo de un álbum de tu reproductor por ejemplo éste así como está haciendo a ver hardcore ponemos una canción todo empezó una tarde y como ven aquí sale la imagen muy bien el día de hoy les voy a enseñar a cómo cómo hacer eso éste no tienes que hacer ningún no tienes que hacer ningún programa esto es completamente gratis y bueno o sea lo que me quiero decir es que no tienes que hacer ningún programa ninguna aplicación ni nada muy bien lo que va a pasar es que por ejemplo yo ya tengo imágenes de todos menos de este cantante que se llama doble cero lo que pasa es que vamos a ir a google lo vamos a poner a google lo vamos a poner doble cero doble cero bueno yo voy a poner doble cero porque es el canal al que le quiero poner la portada y vamos a buscar imágenes muy bien buscamos imágenes buscamos la que más nos agrade o ponganle doble cero 2017 o como quieran el chiste es que les salga ah cabrón el chiste es que les salga el resultado que ustedes quieren por ejemplo vamos a poner este que se que sabe más o menos en hd a ver ah mira en ese se ve mejor oh si no pues le ponen 2017 pero si creo que ese es el que se ve más mejor a ver o vamos a buscar este porque también como que no me agrada como que no me termina de agradar a ver este bien este muy bien lo descargamos la imagen le damos en descargar imagen descargar una vez que se haya descargado lo que va a pasar es que se van a ir a su administrador de archivos y van a buscar la carpeta en la que en donde se bajó a ver ya sean tener buena tarjeta interna o la tarjeta externa en la que el virus que va a ser canal muy bien buscamos la bueno en mi caso se descargó en la carpeta download y la buscare la buscare aquí esta a ver por aquí estaba aquí esta muy bien ahora lo que va a pasar es que la vamos a cortar vamos a buscar la opción música o la carpeta donde tengan sus canciones exactamente la carpeta en donde tienen su álbum de sus cantantes ahorita vean a ver por ejemplo yo tengo la opción música y por ejemplo ojo para que esto sea posible tienen que tener cada álbum organizado así como yo lo estoy haciendo y por ejemplo a ver doble cero aquí encontré la carpeta doble cero y aquí lo voy a pegar muy bien ahora lo que va a pasar es que nos vamos a salir y vamos a cerrar todo así cerrar todo literalmente cerrar todo y muy bien nos vamos a ir a música y nos vamos a ir a álbumes y vamos a ir a doble cero y vamos a escoger una canción bueno yo voy a escoger una canción hola mi gente como están espero que bien hace mucho tiempo que no nos veían no se pasen pasar no se pasen pasar no es que no se les olvide pasar por por la y por la sección comunidad para que apoyes que nombre que nombre quieres de esta familia ahí en opción comunidad este verás las opciones disponibles no tienen límite no tienen límite para que luego no digas es que ya no puede votar no puede votar cuando tú quieras darle al video suscríbete al canal disculpen por no tener la edición de siempre nos vemos en el proximo video hasta la proxima chao